3, 2, 1, grabando, vamos a empezar, vamos a presentarnos Buenas tardes, días, noches, a la hora que estés viendo este video Pues, básicamente ya viste el título No es muy popular, no es muy popular ese término, ese adjetivo, calificativo llamado Soft Boy o Soft Girl Como algunos recordarán, hace un mes con 3 semanas aproximadamente Hice el video de Fuck Boy, de como ser un Fuck Boy Pero, los que ya vieron el video sabrán que no es lo que la gente pensaba Lo que la gente pensaba realmente de ser Fuck Boy Es un Soft Boy, que es todo lo malo, todo lo contrario Todo lo corriente, lo vil, lo barato, lo asqueroso Lo poco hombre, lo pocos huevos, lo vulgar Todo lo paupérrimo La mierda de la mierda con el perdón de la mierda Soft Boy, Soft Girl ¿Qué son? Son personas corrientes, son personas sin valores, sin moral alguna Sin consideración al prójimo Son personas extremadamente crueles, egoístas, maldosas Que te van a mentir para ilusionarte Que se hacen hasta víctimas inclusive Por ejemplo, no sé Si tú eres mujer y me estás viendo Supongamos que tú y yo somos bien amigos de años, ¿verdad? Y tú siempre has visto como que un papel mío Una postura mía de cómo soy yo Y no sé Y finjo que Que la vida me ha tratado mal O sea, sí me trato mal Pero no me puede tanto Pero yo finjo que sí me puede, ¿verdad? Al menos delante de ti ¿Qué pasa? Yo con eso te causo a ti lástima ¿Por qué? Porque con causar lástima también mucha gente saca beneficio Por eso siempre he dicho en otros videos Que no se compadezcan de todos Eh, retomando el tema Supongamos que sí fue un golpe duro Pero a mí ya no me duele tanto Pero yo finjo que me estoy muriendo por ese golpe Delante de ti Para causarte lástima Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a procurarme A visitarme A no dejarme solo Para que yo no esté tan triste Y que tú veas que yo ya Por ejemplo, contigo ocupo mi mente en algo Bueno, psicológicamente Puedes llegar al punto De que tú A lo mejor hasta Hasta quieras como que intentar algo conmigo Ni siquiera te gusto Ni siquiera Tengo algo que te llame la atención Ni siquiera te gusta mi vibra Pero simplemente como que por humanidad Tu cerebro Pues realmente se podría decir Que inocente en ese punto Hasta ese punto de maldad Realmente sí puedes ser inocente Pues consideras El darte una oportunidad conmigo Ya sea de novios Ya sea de tener sexo Ya sea de hasta Inclusive darme dinero Ya sea lo que sea Y Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya consiga lo que quiera Que sería, por ejemplo Como les dije Obtener dinero No sé Obtener algún favor Obtener sexo O inclusive Obtener la relación Si la Si tú mujer No sé Eres popular Eres Tienes dinero Tienes buenas influencias Yo te consigo Me salgo con la mía Entonces ya ahí te voto Eso es un soft boy Eso es una Soft girl Gente mierda Gente Utilizadora De gente buena Eso es O sea El soft Con eso Bueno, al menos con eso Lo Lo reconoce la gente Entonces Cuídate Cuídate del soft boy Mujer Y cuídate Hombre De la soft girl Porque solo te va a utilizar Te va a mentir Te va a ilusionar Y tú daño De verdad De verdad Que le mandes Chingo de mensajes Pero como pudiste O sea Yo hice todo Tuviste que me rompí la madre Tuviste que hice todo esto A un lado por ti Para que Para tenerte contenta Para tenerte contento No le vale Verga Tú no le vales Verga No le importas Y tienes que aceptarlo Simplemente pues Caíste en la jugada De una persona marrana Y ya Y perdiste Pero Aprendiste A reconocer A un soft boy Y a una soft girl Y esto no nomás Va en edades De gente joven No va en chavitos Chavitas En No sé En adultos De 27 28 años De 35 40 No O sea Es que hasta en los viejitos Va Que fingen Sentirse mal Para causar lástima Y que tú le sueltes money O sea A tu familiar O sea A tu amigo O sea Alguien en el trabajo Finja sentirse mal Para que tú Hagas el trabajo Por él Y no lo regañen Y no lo corran Aunque Esa persona Sepa que no Alarmen ese trabajo Y quiere O sea Quiere quedarse Pues para beneficio propio Pero haciendo trampa Entonces Dices tú Bueno Pero pues que si necesita El trabajo Pero a veces Ni lo necesitan O sea Simplemente es para lucrar A veces gente ya bien parada Pero Simplemente quieren utilizar A gente buena como tú Que tiene humanismo Que tiene Pues consideración De los demás Y no está dispuesta O dispuesto A dejar morir Al prójimo Te utilizan Ya se salen con la suya Y te votan Porque para Ese tipo de gente La gente Pues se puede decir Buena o menos mala Como tú y como yo Pues somos más que una herramienta Un peón del juego Entonces Ten mucho cuidado Con esa gente De verdad Pues si En inglés Le dicen Subboy Y Subgirl Pero Yo les digo Mierda Gente marrana Gente asquerosa Baja Lo más Bill Ruini Que nunca va a servir Y que todos los pinches días Se van a ir a dormir Sabiendo que no son más que mierda Y es que la mierda Se debe sentir ofendida Y le pido perdón a la mierda Por comparar a la mierda Con ese tipo de gente Indescriptible Que asco Que puto asco Con el perdón del asco Porque de verdad Que es que esa gente Si es Es que hasta decirles lo peor Siento que le falto el respeto A lo peor Es gente de lo más Bill Cuidado De verdad Mucho Mucho Cuidado Con esa gente Porque te pueden Porque te pueden Chingar y bonito Te pueden hasta Quitar Una casa Un carro Te pueden quitar Un negocio Te pueden hacer tranzas Por ejemplo A resumidas cuentas Les voy a contar esto Muchos conocerán Al cantante O rapero O artista urbano Como gusten Llamarlo Y denominarlo No nos vamos a meter En esos detalles Paulo Londra A él Fíjense La idea fue de él De hacer una Pues se puede decir Disquera O productora Que se llama Big Ligas Y que pasa Su DJ Y Y otro empresario Como vieron que el vato Pues tenía muy buena vibra Era un chavo bien De hecho Creo que tenía 19 o 20 años Cuando hizo esa Ese Proyecto Pues aprovecharon de él Que pasa O sea Le mostraron a él Su lado bonito Su lado lindo Bien chido Y le soltaron feria Y le produjeron Bien Bien padre las canciones Lo ayudaron a pegar poquito O sea Obvio Que él pues con su talento También aportó Pero más que nada La publicidad El marketing Y Cuando Cuando ellos Ya tenían la confianza De él Fíjense Oh Que perro asco Le hicieron firmar Un contrato O sea Sin leerlo Sin leerlo Y le dijeron Que era la toma Para un video musical O sea Como que Tú y yo somos compas Tú eres Paulo Londra Yo soy el empresario Y otro compa Es el Tu productor musical El DJ Y te decimos Tú ya confías Bien chingado en nosotros Eh güey Vamos a hacer una toma Como de que estás firmando algo Mira No Tenga esas pinches hojas Tiene un chingo de letra Nomás Ponle tu firma Que se vea en el video Tu firma Y sonríele a la cámara Entonces con ese video Millones de dólares Y pues Paulo Londra Lo único que puede hacer Después de firmar ese contrato Que lo esclaviza Prácticamente A que el nombre Paulo Londra Y la música De Paulo Londra Sea de esos dos Pinches bastardos Pues que le queda Más que esperar Que acabe el contrato Ya que ya firmó Y ahí está la evidencia En el video De que es muy sonriente Y hasta jugando con ellos Firmó Y cayó en la confianza O sea Cayó en las garras De esa gente Fíjate lo peligroso Que puede ser Caer En las manos De esa gente Yo te invito A que reflexiones Si tu papá Si tu mamá Hermanos Hijos Tías Primos Amigos Maestros O lo que sea Socio de negocio Trabajo Es una persona así Mucho Cuidado De verdad Mucho cuidado No te digo Que hay Te tienes que juntar Con los Pinches groseros Y que los más honestos Y los reales Y no 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 Hay gente que de verdad Si es respetuosa Y si es muy linda De bondadosa De corazón Y no busca sacar Nada de provecho Y simplemente Te quiere ver bien Pero hay gente Que se muestra así Y te quiere chingar Entonces Pues no más Cuidado Siempre Ve dos pasos Adelante de esa Pinche gente Mierda Y pues bueno amigos Yo soy Yuset Licona Espero les haya Más que gustado Servido Que hayan aprendido Algo con este video Porque al final de cuentas Es la meta Es la intención De mis videos Desapendejar Al pueblo mexicano O al menos A la gente Que es más pendeja Que yo Porque pues si Si hay Si yo estoy pendejo Y chingo de gente Es mejor que yo Pero también hay mucha gente Que yo soy Más chingón que ellos O mi vida está Menos culera Que la de ellos Y los puede ayudar Entonces esa es la intención Bueno miren Te dejo mi instagram Si quieres platicar Yuset Guión bajo oficial Así nomás Yuset Guión bajo oficial Sígueme Manda un mensaje Y pues por ahí te contesto Por facebook Tardo mucho en contestar Porque me veo más gente Pero te digo Por instagram Yuset Guión bajo oficial Y pues eso sería todo Por el día de hoy Espero te haya gustado Nos vemos Hasta el próximo video Bye